¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De primera mano que nos cuentes, bueno, primero tu visión de lo que pasó estos días y qué está pasando, qué nos podés decir en las últimas horas. Pero bueno, una idea, fuerza te pedimos para tratar de entender lo que los medios nos manipulan tanto. Bueno, lo que está pasando es un conflicto territorial histórico que tiene varias aristas y muchos conflictos. Lo que ha decidido el Estado y el gobierno es avanzar con las fuerzas de seguridad y las acciones que se dieron después del 4 de octubre tienen que ver con una reminiscencia de la campaña del desierto. La verdad es que se han violado todos los derechos, se ha negado el derecho a la defensa, se ha llevado a cuatro somoos mujeres a 1.500 kilómetros de distancia. Se ha avanzado, el Estado ha avanzado sobre una comunidad donde hay una machi, que es una autoridad espiritual del pueblo, donde hay un regüe, que es un sitio sagrado para el pueblo mapuche, y todo esto, y el procedimiento tuvo durante cinco horas, no, durante todo el día, desde que se inició, hasta las ocho de la noche, a cinco chicos que escaparon montaña arriba, escondidos, hasta que ellos bajaron y caminaron y los encontraron. Y también lo que ha habido es, por supuesto, que una gran expresión del pueblo mapuche en todos los lugares internacionalmente, también la Argentina va a ser cuestionada por su política, ¿no? Y la verdad es que la decisión que ha tomado el Estado la pone al borde del terrorismo de Estado. No es cierto lo que dijo Aníbal Fernández de que entraron sin armas, sino que tenemos las pruebas, y ayer hemos hecho la denuncia, anoche le hemos enviado una carta al presidente, y en estas próximas horas se va a presentar la denuncia penal, que hay miembros de grupos de élite que están buscando a los PEN y la MUEN, que están en el territorio, con armas letales. Le hemos pedido cinco puntos al presidente, en razón de esto, que suspende inmediatamente el operativo que retire todas las copas, que liberen a las siete mujeres, porque todo el proceso está viciado de nulidad, y representa lo que significa una prisión política, que devuelva a la comunidad Neftín Winkumapu, el territorio donde está el REWE, el sitio sagrado, le hemos pedido la renuncia del ministro de Seguridad, Daniel Fernández, y la inmediata puesta en marcha de una mesa de diálogo, no solo para resolver el conflicto de Mascade, que es uno, sino para resolver más de cien conflictos que hay en la provincia de Río Negro. Para eso hay que habilitar una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, con la Universidad Río Negro, la Universidad Comagua, el CODESI y la Coordinadora, que son organizaciones políticas y de cogestión, y son organismos intervinientes, y actores sociales presentes acá en la provincia de Río Negro. ¿Cómo siguen los detenidos, las detenidas? ¿Cómo percibe ese tema? Bueno, anoche, a última hora, terminó la indagatoria, hay pedido de eximisión de prisión, y eso lo tiene que decir la jueza en estas horas. Pero la verdad es que la gravedad institucional que tiene esto, me parece que, bueno, ya el gabinete ha recibido el primer siembronazo, me parece que el Gobierno tiene que decidir entre una política de derechos humanos o una política de negocios, ¿no? Me parece que ahí hay que ver si el pacto social que tiene, o que ha tenido en algún tiempo la sociedad en Argentina, se sostiene, o si se va a un conflicto mucho más profundo, como el que se está planteando el Gobierno de la Argentina. Orlando, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Mal, mal y Tomás. Te quería consultar de cómo estás jugando o cómo ves la actuación del Poder Judicial, ¿no? Porque el Poder Judicial viene estando en el centro de los problemas, en realidad argentinos hace un largo tiempo, y quería saber cómo se estaba desenvolviendo en el caso de los mapuches, ¿no? Y de este conflicto, o de esta situación que viene hace tantos años, ¿no? Bueno, la justicia siempre ha sido el brazo ejecutor del despojo de territorio comunitario. Nosotros tenemos, es un poder que defiende a los estancieros, a los poderosos, al gobierno, que no respeta el derecho indígena, ni la justicia federal, ni la justicia provincial, y que, por supuesto, eso marca también, ¿no? Porque los procesos judiciales donde están imputados los reclamos territoriales terminan no estudiando, y porque eso ya lo marca el derecho internacional, es decir, la justicia penal no puede resolver un conflicto comunitario porque es el Estado y la comunidad. O sea, es un Estado contra una comunidad o contra un pueblo. Y ahí tienen que activarse otros mecanismos, ¿no? Eso lo marca el Comité de 189, el derecho internacional, que la Argentina ha aceptado, son pactos, y eso tiene que respetarse, ¿no? Me parece que en ese sentido, por supuesto que nosotros pensamos que la justicia tiene que reformarse. Pero me parece que no sirve de nada que la justicia se reforme si no hay en principio en la Argentina el reconocimiento de un genocidio, ¿no? Que ocurrió hace 140 años y que ha traído, en ese proceso de los años posteriores a eso, un corrimiento, un racismo estructural en la Argentina, asesinatos, despojos territoriales constantes, y eso me parece que el Estado lo tiene que reconocer. Tiene que reconocer que la campaña del desierto fue un genocidio igual que la campaña del desierto verde. Abrir un debate social, buscar los caminos para ese reconocimiento, y en todo caso, a partir de ahí, por supuesto, hay que pensar también en una modificación de la Constitución, en una reforma constitucional en ese plasmo de un nuevo contrato social que implique ese reconocimiento. El reconocimiento que hoy está en la Constitución no se lleva adelante, ¿no? No hay tierras aptas ni suficientes, que es parte de la Constitución, pero la estructura de la Constitución en sí para la organización del Estado claramente es una Constitución que se hace para un Estado neoliberal, monocultural y capitalista a full, ¿no? Entonces me parece que esas cosas tienen que ser parte de un debate social y de un cambio para los próximos tiempos. Y también te quería consultar del gobierno provincial, porque muchos hablaban como de una doble vara en cuanto a como los fallos judiciales, por ejemplo, con el tema Lago Escondido y Joe Louis. ¿Vos cómo lo estás viendo, también la participación del Estado provincial? Bueno, Río Negro, y nosotros lo venimos denunciando hace dos años, es un gobierno racista, anti-mapuche, que ha puesto todo en contra para buscar, no solucionar ningún problema territorial. Es responsable del conflicto que entró, del asesinato de Líaz Garay, los sicarios privados que entraron ahí, que son pagados y sostenidos por la derecha, donde está el PRO, ingresaron al territorio cuando había un cerco perimetral que no permitía el ingreso de ropa ni alimentos. Una comunidad sitiada durante 50 días, y la autorización para el ingreso a ese territorio y ese asesinato la dio la ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro. Entonces, por más que nosotros podamos hablar con el gobierno, en estos dos o tres años, no hemos podido avanzar en la solución de ningún conflicto territorial, y eso, por supuesto, que es un problema. Así que, claramente, también entendemos que hay una responsabilidad del gobierno provincial en esta situación, y también nos llamamos al diálogo y a la reflexión. Este avance, de esta manera, tiene que ver con un acuerdo entre el gobierno nacional y provincial. Por eso digo, tiene que elegir el gobierno o el Estado entre el negocio o los derechos humanos. Y me parece que la avanzada del comando unificado, pensado, creado por Bullrich, llevado adelante por Aníbal Fernández como una victoria, como lo que dijo que había sido un éxito en el operativo, en realidad, lo único que hizo fue desviar la atención por toda la inactitud de cómo manejó el atentado o cómo se manejó la seguridad en el atentado que sucedió la vicepresidenta. Entonces, para desviar la atención, trajo todo el comando unificado al territorio para sacar a una comunidad. Eso en acuerdo con la provincia de Río Negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!